9 y 9 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales. Les decimos que el pasado 12 de marzo se celebró el Día Mundial del Reñón con el objetivo, como siempre, de concientizar en estos temas a la población sobre la importancia de la prevención de enfermedades renales, factores de riesgo, cómo abordar además las dolencias de este órgano. El leemos cogido este año fue salud renal para todas, en todas partes, desde la prevención hasta la detección y el acceso equitativo a la atención. Además, hay cifras que preocupan y mucho. Cerca de 850 millones de personas padecen esta enfermedad en el mundo. Uno de cada 10 adultos padece una enfermedad renal crónica, que según las estimaciones será la quinta causa global de pérdida de años de vida para el año 2040. Vamos a hablar sobre este tema con Ben Spinach, jefe de Departamento de Nefrología del SMI. Muchísimas gracias por recibirnos. Buen día. No, al revés, soy yo el que tengo que agradecer a ustedes para poder difundir este mensaje que es absolutamente educativo y muy importante. En un contexto además particular porque se vuelve población de riesgo ante el contagio del coronavirus, ¿no? Bueno, sí, como todos no estamos inmunizados, es un virus nuevo, no hay vacunas, así que todos estamos en lo mismo. Bien, en un momento que estábamos hablando, bueno, que solo acudan a los centros de salud aquellos que tienen urgencia, no ir porque sí, que la gente no esté en la calle y menos en los centros de salud, que acudan, que llamen a su hogar y que no acudan las puertas. ¿Cómo se están realizando los tratamientos también? Porque hay muchos pacientes que realizan diálisis. La diálisis, por supuesto, que no se interrumpen. Nosotros acá hicimos un plan de contingencia que ya se está aplicando, es decir, no perdimos el tiempo, de la misma forma que a nivel institucional hay un plan de contingencia institucional, el propio centro de diálisis, la propia unidad, el propio servicio de nefrología, que es un área cerrada y específica, tiene su propio plan de contingencia, el cual fue explicado y hablado a todos los pacientes y ni que hablar a todo el personal para su cumplimiento. Bien, se está desarrollando entonces con este plan. Y hablábamos de estas complicaciones renales, ¿cómo podemos prevenirlas? Bueno, acá es fundamental establecer un hecho que para el Uruguay es un orgullo. En el año 2004-2005 se creó el plan de salud renal, gracias a los profesores Masuki y Emma Shuet, en el cual en forma estructural todo paciente con enfermedad renal crónica pasa a ser seguido por un protocolo de seguimiento, tratamiento y control que fue extendiéndose a lo largo del país. Nosotros acá ya lo tenemos instituido desde hace muchísimos años. La primera prevención que tenemos que hacer es evitar la enfermedad. Tenemos que dar educación a los niños y a los jóvenes y también a los adultos de una vida sana, de una alimentación sana, del ejercicio, de evitar la obesidad. No siempre se logra. Entonces vamos a la siguiente etapa que es lo imprescindible, que es el despistaje de aquellos pacientes que tienen una enfermedad renal y que no la conocen. Y eso se hace con maniobras muy sencillas, desde el carnet de salud hasta los estudios que se hacen cuando se hacen exámenes al barrer en la policlínica con un examen de orina y creatinina. Nosotros ya tenemos un pie inicial en el diagnóstico de los pacientes con una enfermedad renal, lo cual da el seguimiento de esos pacientes y mitiga muchísimas cosas que me imagino que después vamos a conversar. Bien. Pero por ejemplo con un examen de sangre, lo que decía recién, o de orina en el carnet de salud. Ahí ya salen algunos indicadores. Pero, por supuesto, en el examen de orina que tiene un segmento patológico, proteínas, glóbulos rojos en la orina, en el examen de sangre que es la creatinemia que está elevado por encima de determinado rango y eso se lo tiene que evaluar el médico, ya empieza el primer despistaje, el médico lo envía al nefrólogo y ahí se comienza el estudio de ese paciente. Bien. ¿Cuáles son los síntomas para darnos cuenta de que nuestros riñones no estarían funcionando adecuadamente? Es que no, no tenemos que ir a buscar los síntomas, tenemos que ir a buscar la prevención. No, pero en el caso es que alguien nos esté viendo y no tenga... A ver, lo importante, los síntomas de la enfermedad renal crónica ya son tardíos, tardíos. Por eso el programa de salud renal y por eso nosotros enfatizamos en eso. Una vez que nosotros tenemos el diagnóstico, lo enviamos al nefrólogo y dice, estudia el paciente. Este plan de salud renal que se ha instituido ha demostrado claramente que aquellos pacientes que se han hecho el despistaje, se han controlado, se han seguido, se han tratado, evitamos el ingreso a esta situación de insuficiencia renal, o evitamos su progresión, o enlentecemos su progresión, o evitamos que finalmente lleguen a diálisis. Y es eso lo que nosotros tenemos que buscar. Y tenemos que buscarlo particularmente en mayores grupos de riesgo, que son pacientes hipertensos y que son pacientes diabéticos, porque estos pacientes que tienen una enfermedad vascular que no solamente afecta a los riñones, y eso es importante aclarar, sino que termina siendo una enfermedad sistémica, son los pacientes que más van a ingresar al plan de diálisis. Y es en ellos, aparte del despistaje inicial, que tenemos que focalizar todo nuestro esfuerzo. Por supuesto que hay otras situaciones, como las patologías obstructivas, como las enfermedades hereditarias, es decir, aquel paciente que tiene enfermedades familiares. Pero en ellos tenemos que volcar todo nuestro esfuerzo. Claro. Bien, y en el caso de sí llegar a lo que sea, en ese seguimiento, a los que sí ya tienen que ir derecho a tratamiento, o que tienen alguna enfermedad crónica o hereditaria, ahí el tratamiento es la diálisis. Y en algunos casos se puede hablar también de trasplante. A ver, los tratamientos sustitutivos de la función renal, ya sea la diálisis en sus dos modalidades, hemodiálisis, diálisis peritural o trasplante, tiene que ser solamente para un número reducido de personas, y lo es, con enfermedad renal crónica, sobre todo en aquellos que siguen el control y el tratamiento de este plan de salud renal. Tanto es así que se hace demostrado que si nosotros introducimos estos pacientes en plan de salud renal, los pacientes que están en plan de salud renal, llegan en mucho menor cantidad de diálisis y llegan en mejor calidad física y calidad de salud global. Cuando un paciente llega a la necesidad de un tratamiento sustitutivo, bueno, entonces el paciente, de acuerdo a las condiciones clínicas y de acuerdo a su saber entender por la información que nosotros le brindamos, elige qué procedimiento de sustitución va a realizarse, ya sea la diálisis o el trasplante. Bien. Ben Spinak, muchísimas gracias por este móvil y por toda la información. Que tenga buena jornada. Igualmente a ustedes, gracias. Hasta luego. Tenemos que actualizar los títulos hasta ahora.